Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les estaré presentando un diseño de casa de dos plantas con recibidor, cochera, tres habitaciones, dos baños y medio y espacios de uso compartido de estilo abierto, además de un lavadero exterior y jardín con piscina. La fachada de esta casa de 6 x 14 metros es escalonada, con detalles en piedra natural y un amplio ventanal que dará luz al sector de la escalera, además de un pequeño balcón frontal en el lateral derecho. Antes de pasar al interior les presento los planos de la casa. En el nivel inferior el diseño presenta una cochera, un recibidor, un medio cuarto de baño, una cocina, comedor y sala de estar compartiendo un mismo espacio y un lavadero exterior. Estas son las medidas principales del diseño en esta planta. En el piso superior la casa tendrá un baño de uso compartido, dos dormitorios secundarios y una habitación principal con baño en suite. Estas son las medidas principales del diseño en la planta superior. Para más detalles en relación a las dimensiones de la casa, los invito a descargar los planos que dejaré en la descripción del video. Ahora sí, conociendo la distribución de los principales ambientes del proyecto, los invito a que juntos descubramos las comodidades que puede ofrecer una casa con esta superficie cubierta y con esta cantidad de ambientes. Tras el ingreso principal encontramos un pequeño recibidor independiente. El mismo proporcionará privacidad al interior de la casa. Sobre nuestra derecha tenemos el acceso a la cochera de una plaza, que en este caso tendrá comunicación interior con la casa y a la que se le podría agregar una puerta sobre el lateral derecho de la construcción, si es que deseamos una comunicación directa con el jardín. Luego, apreciamos el medio cuarto de baño de la planta baja, con ventilación exterior y cómodo acceso desde los diferentes puntos de este nivel de la construcción. Frente al baño se encuentra la escalera que nos llevará al nivel superior, un poco más adelante. A continuación están la sala de estar, la cocina y el comedor. Todos estos ambientes compartiendo un mismo sector de estilo abierto. Un concepto que muchos desean ver en mis diseños y que por ello lo he respetado también en esta propuesta. La cocina de esta propuesta tendrá un gran protagonismo y un diseño moderno, en donde la isla de trabajo se conecta con el sector del comedor. Esta cocina tendrá bastante espacio de guardado, encimeras espaciosas de mármol negro y una nevera amplia. Tanto el sector del sofá como el del comedor y la cocina se verán favorecidos por la entrada de luz natural proveniente de la puerta ventana corrediza que nos da acceso al jardín posterior. Será así como la ventilación y la iluminación se verán garantizadas, al mismo tiempo que tendremos una bonita vista del jardín. En este caso he propuesto una piscina con ducha exterior, pero se podría prescindir de ella y en su lugar edificar por ejemplo un quincho. Todo ello dependiendo de las necesidades y los gustos particulares de cada uno. En esta casa el lavadero es exterior, allí también se podría agregar un baño que resultaría cómodo para el uso de la piscina. El jardín presenta forma de L como podemos observar por aquí. Esta forma particular permite la ventilación de las diferentes estancias de la casa. Tras subir las escaleras y en la parte posterior del diseño, estará la habitación matrimonial, muy luminosa por las múltiples ventanas propuestas en su diseño. Tiene además un closet incorporado y un baño completo en suite. La paleta de colores empleada en este dormitorio será sobria y discreta, con predominancia del gris, en línea con la decoración general del resto del diseño. Sobre el final del vídeo les estaré presentando variantes de decoración para la fachada, con distintos materiales de terminación para que sean ustedes quienes escojan cuál de ellas les parecen más apropiadas e interesantes, para este proyecto en particular. Luego podemos observar los dos dormitorios secundarios, ambos con closet embutido, ventilación natural y un tamaño cómodo. Esto hace que las habitaciones puedan ser empleadas con otras finalidades si no se requieren tantos dormitorios en la familia. Completará el nivel superior un baño completo de uso compartido en la parte frontal de la planta alta. ¡Gracias! 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 La superficie total de esta casa es de 134 metros cuadrados, contando ambos niveles. El costo aproximado de construcción es de 53.600 dólares, un estimado de 400 dólares por metro cuadrado. Dentro de dicho valor contemplo la mano de obra, los materiales de construcción, las aberturas y los pisos del diseño. Dicho importe no abarca el amoblamiento de la cocina ni de la casa en general, ni la construcción de la piscina. Tampoco incluye el valor del lote. Este costo aproximado aplica para una construcción de tipo tradicional, con paredes de ladrillo macizo revocadas y techo de losa. Les recuerdo que este es un valor solo orientativo. Los costos de construcción varían mucho de un lugar a otro. Los invito ahora a ver algunas de las opciones de decoración de la fachada. Verán en cada propuesta un número que las individualiza. Me encantaría que compartan conmigo cuál de ellas fue la que más les gustó. Y así concluimos el recorrido por otro modelo de casa. Les agradezco mucho por haberse quedado mirando el video hasta aquí. Les propongo disfrutar de alguno de estos otros dos diseños. Y los despido con un caluroso saludo hasta el siguiente proyecto. Adiós. 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 Adiós.